Libra, la constelación de la justicia. Su brillo sobre los mortales simboliza tu facultad, Zeus, de calibrar sus actos. ¡Ay, qué recuerdos! ¿Te acuerdas de cuando los creé? Al principio la tierra era de los titanes. Tú, yo y los demás dioses los derrotamos. ¡Qué buenos tiempos, Zeus! Sí, lo fueron. Entonces hice a los mortales. Primero probé a hacerlos de oro. Eran perfectos, pero aburridos. Los aniquilé. Luego probé con plata. No paraban de hacerse daño los idiotas. Así que usé cobre. Fue un error enorme. No dejaron de pelear hasta que se extinguieron. Luego vino la Cuarta Edad. Los héroes. Eran fabulosos. Me encantaban. ¿Con qué los fabricaste? Ese es el problema. Que perdí la fórmula. Y llegamos al presente. La Quinta Edad. Los hice con hierro. Los mejores. Bueno, más te vale creerlo. Si no hubiera rogado el fuego a los dioses para dárselo a ellos, no estarías aquí, atado a una piel. Sabes que está en tu mano cambiarlo, ¿verdad? Me ataste tú. Los mortales de hierro siempre dieron problemas. Peores a cada generación. Estoy pensando en usar mosto para la próxima. O aceite de oliva, que gusta a todos. ¿Qué pasa con estos mortales exactamente? La decadencia, el egoísmo, no se lavan las manos. Solo les preocupa su placer y el poder y desafían a la autoridad. Son extremistas y descuidados. ¿Se parecen a ti? Pues, supongo que sí. Antes de Zeus, el mundo era un lugar de caos y sufrimiento. Lo mismo que ahora, no he conseguido mejorar nada.